Este es el programa número uno de la web humorística, El Chavo Hi, last pick me please, tomorrow No, no, no booty, no booty, no, Jaime, Jaime, my name is Jaime Eh, what, what is, what is pick, what, what is, what is pick draw, bro, what is, what is pick, what the fuck, bro Gentita me la robaron, me la robaron, la tuve 15 años más o menos esa cuenta Puta soy Gusu, concha de tu madre, este soy yo, pongo un centri concha de tu madre No, pongan un centri, traigan un centri concha de sus mares, rápido No lo dejen tepear, que se quede ahí todo el dote, hermanos, y vamos a ganar, por favor Hermanito, que me ha salido la jugada que le hicieron al Prózar, hermanito, una jugada legendaria Hermanito, esa jugada no se la esperaba, pese a ese mismo Sigue ahí, sin casela En mi tira, Gusu, todo era de Chile, espero que ganes tus partidas, Sovaquiento, X, D, X, D Oh, no Racket, Nicolino, Jilin García, dejo 20 estrellitos Puta de su madre, hoy, mira, mira Noches, como hago para donar estrellas, hacerme colaborador, me cobra dinero, puedes arreglar eso, por favor Y ya está, mira esta jugada, te la dedico a ti y recontra Sovaquiento No, no lo mataba, parpiz Así nomás, solito, tú y yo, tú y yo, hermanito Racket, Nicolino, Jilin García, dejo 20 estrellitas Comentar 2 mitos Puta, como me gustaría tener posición 4 y que me ayude como es Skybae, ayuda a ese mito Pero no, tranquilos hermanitos, yo estoy bien, estaré bien, estaré bien forever Pobres, mándenle, todo lo que ha dicho, mándenselo a su viejita, gente, para que aprendan Puta, por suerte mi gente Puta, puta madre Puta, que entre 3, te Entre 3, que rico Me meto mi triki Puta, que es esto, caos Puta, me voy a bosque, gente, hasta minutos 50 Te voy a dar el consejo que me dio mi abuelo Más vale loca conocida, que loca por conocer, con eso te digo todo Defiéndeme, pe mierda, así como yo, ayúdame, pegando, aunque sea De 7 años, me quiero morir, tú, que terminaste tu relación, que hiciste, cachudo, reconche tu gana Mira, 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 mira Tengo ulti, tengo ulti Así soy hermano, así soy Puta Estoy apretando la V, huevón La B, huevón Si quieres mentiras, entonces este no es el streaming Pantallera- Qué buena, qué puta Como se juega su international Soy hosting si atejo 25 Estoy feteando Hecida Pero por suerte soy el mejor hagamos rocian vamos vamos llevamos a mecha por qué no esperas a que entre el enigma porque te paga soy enfermo muy bien este sábado si no gana perú me revelaré sacaré la mierda a todos y ordenaré a la vallana necesita que me la succione todo el pn útil la gente quiere que salga el puticito malo ya muchos directos me hace desesperado e hijo de una camionada de terras hijo de pez da un de mierda 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 ya necesita cachera ya necesita cachera uy huevo no soy porque tiene esta gente el próximo que diga algo así tan criminal lo voy a bailar por mi madre que me voy a dar el tiempo de pausear el dota y lo te voy a bailar hijo del chongo hermano puticito usted no es indiferente porque usted encarna la impunidad porque usted ha pervertido los valores del dota y tiene que responder ante la justicia por silenciar las donaciones las ofensas a los jugadores llamando los hijos de justas por la evasión de impuestos por el caso de guachiman y el engaño a los seguidores por cagardotas echando la culpa a los suporos yo vengo a notificarle que después del 28 de diciembre usted no podrá volver a fugarse del país igual no me quiero fugar hermanito me quiero quedar quiero que me canen acá quiero que estar caneada en el pelo voy a multibutear vicky que chuche es esto malo esta es la bandera de alison caso es la... es alison caso mira que chucha se alison caso acá mano No hermanito, tu flaca más bien tiene la pantufla como bolsa chismosa hermanito, esa huevada ya hermano parece j x 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 v底 x 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 x! x x x x x x x uin el mismo test entre los que mucho entre los que se hace lo que usted voy a expensive winger ones Just use some Exist I'm Enjoy this Craver apago directo sinceramente me voy a tirar un pajazo para que se me pase la tristeza vamos Su jebam Todo mi O sea, tú te quedes habilidado Ay, ay, ay Cuando el boticito se concentra hermanito Estas cosas pasan hermano Solo necesito concentrarme hermano Me sentar sereno o moreno Paralelo, paralelo Es que yo ya peo hermanos Cuando estoy ganando, pejente Cuando estoy ganando Ahorita tengo deuda de 50 lucas Si este dota la ganamos Voy a tener deuda de 50 lucas todavía Y tengo que recuperar Aunque seguir apostando Hasta recuperar la deuda hermanito Porque te saques la deuda La situación está ahí difícil Lo cagamos, lo cagamos Ese hueonazo Allá No habrá problema Si cancilla la apuesta Si cancilla la apuesta Si cancilla la apuesta Mira papi Si cancilla la apuesta Se puede funcionar Si cancilla la apuesta Yo lo cagamos Si cancilla la apuesta Si cancilla la apuesta Yo le he quedado Si cancilla la apuesta No suena Si cancilla la apuesta porque él ha metido sus ultis el estado entonces que la ardilla también ha estado fedeando